¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí IndieGamer, y voy a hacer un mensaje, voy a dejar un anuncio muy breve. Esta noche, a las 11 de la noche en hora española, ¿vale? Y a las 4 creo que en México, de todas formas miradlo bien, consultadlo. Voy a hacer un directo de Enter the Gangeon, ¿vale? La entrada a la arma mazmorra. Aquellos que tengan el juego en Steam, que lo tengan preparado por si me da por hacer algún cooperativo con vosotros en pleno directo, y eso va a ser esta noche. Así que nada, eso es todo lo que quería decir, espero que os guste la idea, y nos vemos. ¡Chao!